Tú también me haces renegada, vienes con tu caballo, tarde vienes. ¿Dónde está tu caballo? La dejas allá amarrado, junto con tu burro. ¿Ya? Ya, debe estar jodiendo. Tú también debes estar ofendiendo. Ya, pues, 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 ahora ve. Uno se puede vestir como se le da la regalada gana. ¿Casa que yo te digo algo que viene con este polo que parece tu foto ahí? Hola, güey. ¿Te digo algo? Es mi DNI. Eh, ya, Milechi, tú vas a ser la linda cabra. Suelta, suelta. Eh, es linda cabra. Ah, linda, eh. Linda cabra. Linda cabra. Ya, pago, pues. Ya, señora, sí, sí. Tú vas a ser el ingeniero bailarín. Un casco, señores. Ya, tú, señorita, tú vas a ser el parlante. Párate ahí. Hola. Un casco. Tú, 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 tú. Ponte y vas a ser seguridad. Como eres pelado, parece policía. Un casco, sapo. Un casco, sapo, no hay. ¿Un casco? No hay un casco, sapo, cholo. Acá es difícil que hay un casco, sapo. Un casco, mi leche. Me presta el mío. Así que... Así que... Un casco de ingeniero. En mi cuarto, yo era soldador. No, débil. Yo era soldador de mis cosas ahí. Sí, soldado. No, 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 chicas, al medio, al medio. Igualito. No, no, no. No, no, no. No me convencen. Mejor hacemos un... Ya estaba entrar en excitación. Ya. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Llego en la disco vestido de jornal. De la ruby se me pega con un rico esplazo. Un conjunto de nai y una ser for swan. Me rompera como no y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El pantisito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calla y toque ni uno se puede enterar. De la nube, como puedo hablar todo así. El alfa, el pepe, la planta, la bestia. Y no se lo parezca porque me dice como la... Ay, la, me, ari. Ay, 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 ay. Ay, la, me, ari. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡C coloring! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cumbia o tú? ¡Cumbia! No, no, pero aplauso. Bueno, por el aplauso. ¡Aplauso a lo que quiere cumbia! Ay, va bien, va bien, va bien. ¿Va bien? ¡Aplauso a lo que quiere cumbia! Ya, bailamos tecno. Ya, escuadrame el tecno por ahí, por favor. Ellos no mandan que miércoles ni más. Yo no voy al ritmo de ellos. Claro, ni mujeres me mandan. Yo no funciono a pilas. ¡Claro! Vamos a bailar los tres, ¿ya? Madre, después del tiempo nos juntamos. ¡Ay, qué emoción! Ya. ¡Qué emoción! Después cuando te olvidas de nosotros. ¿Ah? Ah, sabe. Mira acá que graba y yo voy a quedar mal. Ya, ya, señora. Ya, ya, ya. Le voy a decir la verdad. Ya. A ver, diga la verdad. Que se retire tu... Mira, mira. Ya vienes tú, vienen los perros. Puro perro, nomás nos siguen. Y eso que yo no soy alunada, ya. Ya me pasó. Ya se te pasó. Ya estamos, ya. Y nunca te has... Te has venido feliz. Somos tu vecino ya. Normalmente siempre nos ves acá. Mi lechilla como es un poco más conocida. Ya. Ya se bota ya. ¿Por qué? Yo no. Vivo en surco. O sea, ¿qué? Porque vive en surco. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no viven. Ya no viven bien Salvador porque ya... Le voy a decir la verdad, señora. Ya nos separamos. Tenemos más de tres semanas que ya no vivimos juntos porque de verdad es mucho jode ya. Ajá. Por eso uno prefiere estar sola, trabajar. Somos compañeros de trabajo. ¡Claro! Eso no se mezcla. Eso no se mezcla. Chamba y chamba, ¿sí o no? ¡Claro! Pues además somos padres de un hermoso y lindo bebé que está sentado ahí y hemos llegado a buenos términos. ¡Ah, bien! ¡Chamba y chamba! ¿Sí o no, mi lechilla? ¡Claro! ¡Claro! ¡Somos amigos! ¡Causa! ¡Claro! Tú vives en Villa y yo vivo en Surco. Es millonario. ¡Agradeceme! ¡Gracias a mí has llegado a Villa Salvador a trabajar! ¿Sí o no? Es millonario. Vivo en Villa, Salvador. ¡Qué asco! Linda gente de Villa no te metas, ¿ah? Orgullosa me siento de pertenecer en Villa. Somos acá. Obvio. En el once. En el once. Claro, pues. Nosotros sí somos de acá. Hemos nacido acá. Sí. Oye, pero la gente piensa que yo vivo... Mira, ¿cómo es, no? ¿Por qué? La gente mal interpreta la forma. Mira, porque piensan que yo trabajo en un canal de YouTube. Ya me pagan. Dirán, no, me pagan bien. Ya todos piensan que yo no vivo en Villa, Salvador. Cuando me ven por acá, me dicen... Por ejemplo, hoy día me trajo un chico en una mototaxi. Ya. Y me dice, ¿que tú vivías acá en Villa, Salvador? Le digo, claro, yo tengo acá ya viviendo seis años en ese grupo. Claro. No te creo, me dicen. Tengo acá viviendo más de quince años y nunca te he visto. Es que yo le digo, yo nunca te voy a cruzar contigo porque nunca te quiero ver a ti. Y te lo juro, yo no soy de salirse o no. Claro. Yo salgo, pero para ir a chambear nada más. Ella sale de noche nada más. En toda la discoteca la vas a encontrar. Me estás fregando a mí. Claro, ella es un poquito. Tuvo la suerte, la ventaja... Ajá. Él es hombre y no se vuelve conocido. Por eso nos separamos, cojuda. Me vuelvo chivo. Ya le he dicho. Famosa. Vuelvete, cojuda. Pero no puedo porque esa huevada me ha dicho que ella arde, duele y pica. Pero solamente la primera vez duele, ¿sí o no, Milechi? Sí, después te vas a acostumbrar. Mientras que... Escúchame, tú no te puedes quejar. ¿Por qué? Porque ya vas a tener doble ingreso. Claro. Él te va a traer ahorita ingresos también. Porque ya tú sabes cómo... El bebe. El bebe. Si te vuelvas un sugar. Uy, hermana, amiga, mujer. Yo te voy a dar mi hueco, vas a ver. Hoy día mis compañeritas las trillizas no pudieron venir porque mi amigo Carlitos ayer fue mordido por tres perros pitbull. Él le mordió la pierna, la nalga, por acá, por allá. Está bien, está un poquito mal en su casa. Por eso hoy día vamos a hacer un show para ella. ¿Ya? Mi amiguito la nalga de la show, por eso no ha venido. Si Dios se hace sana, la otra semana se vive bien. ¿Ya? Vamos a hacer el espectáculo, todo sea por carrito. Hoy por él, pobrecito, de verdad. Yo no lo creía hasta que el sapo me mostró la foto y... Y está feo, está feo, de verdad. Claro. Nadie estamos libres de la cualquiera. Él es feo, pero no es feo de la muerte. Pobrecita. Ay, tampoco sea malo, pues. Está bien que sea feo, pero... Pero no le ha mordido el rostro, ¿no? Ay, a menos mal. El cuerpo. El cuerpo no mal. Ay, está bien. Un brazo, está bien en el hospital ahí. Ay, palmas arriba. Con las palmas arriba. Con las palmas arriba. La canción dice palmas arriba, todas las palmas arriba. Ay, mira que todos, palmas. Palmas, ay. Palmas, ay. Palmas, ay. Palmas, ay. ¿Qué pasó? El pasito es pa'l costado. Rofaga. ¿Por qué ustedes hacen en el medio? Rofaga. 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 Miren, che, eres mujer. Pal costado. Che, boludo. Che, la boluda eres tú, mira. Che. Che. Che, tu madre. Me estás cargando. Me estás cargando ya. Mucho pesas, cojuna. ¿Cómo te va a cargar? Me sacas hernia. Allá están en Argentina, pibe. Pero tu cara no paga, nena. Tú paga cara para el Pampa de Quino. Aguanta al fondo. Está bien, güey. Pero era de provincia de allá. El palco cuando digo Rofaga es pa'l costado. Ay, ay, ay. ¿Boludo? ¿Ah? Pa'l costado. A mí ni me diga boludo porque ahí sí está chocando conmigo. ¿Sí? Ya, suéltate. Ya, suéltalo, dije. Acompaño. Salmas. No vuelvo más. Ya no te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. No te quiero ver. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. Ay, paga, paga. Jeje. El pago. Ey, ey. Rofaga. No, tú. No te has dado cuenta de nada. Nunca te has dado cuenta de nada. Por eso que te he votado diez años y nunca te diste cuenta de nada. Ya me tienes nada. ¿Hasta cuándo vas a seguir? ¿Te estoy pegando? Alavaré, alavaré. ¿Me estás punteando? ¿Pegaste el pasado con punteadita? ¿Te has punteado? Sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal has sentido? ¿Qué tal has sentido? ¿Grande? Sí, más grande que el tuyo. Escúchame. Ya no te operes tu nariz. Córtate eso y me lo pasas. ¿Ya? Ya, muy chiquito ya. No, madre mi serena. Serena, se ve que está con tu prolaxo, babosa. No, está inflamada. ¡Salta otra música, pues! Vamos. Es que lo que pasa aquí... Muy cerca. No puedo. Yo puedo para acá, pero para acá no me sale. Por eso yo hago así. ¿Qué suena? ¿Me estresa? No sé. ¿Son grillos o qué? No sé. Ya, es de allá, pues. Concéntrate acá tú nomás. Ya, ya, ya. ¿Ok? No vamos para la selva, ñañita. Vamos a hacer el agüita de coco. Vamos, apúrate. Yo voy a hacer la maricucha. ¿Y yo? ¡Cállate contigo, vieja! Ya está allá. ¿Y yo? Tú vas a ser el DJ. Yo vas a ser el c******, ¿ya? Ah, ya lo vas a ser el DJ. Vamos a cambiar de personaje, ¿ok? Ya, tú vas a ser... DJ. DJ. Ponte un burrito para que parezca el hombre. Ya, hay que... Mami, mi corazón es tu burrito. Pero eso, no tienes viejo, ¿no? Sacúdalo por si acaso. Límpialo. No, no. No lo voy a hacer, pobrecito. Jamás nada. ¿Ya? ¿Alguien tiene audífono? ¿Así grande? No, no. Nadie. Ya, yo lo hago así nomás. Suéltalo, DJ. Audífono, no lentes, enfermo. Pero ponte también, para que parezcas el DJ, claro. ¿Así no? Claro. Ponte el lente. No se va a resentir. Ay, la resentida. Ya, ya. Ya, ya. ¿Ah? Estás preñada. Estás preñada. Tienes una mujer panzona, ¿ya? Tú eres puchisapa. Yo el pan, suelto puchisapa. Ya, suéltalo. Ya. Nos vamos para la selva, Juanbrillo. Suéltate. Copo C. ¡Aquita de coco! ¡Coco Loco! Y de J.B. ¡Coco Loco! Bueno, me gusta rir, que me escuchen que estoy riendo. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta… Bueno, a mí me gusta reír, que me escuchen que estoy riendo. ¿Por qué eres malo, bebé? Vaya para allá, mi amor Ahorita te va a tirar un zapatazo también ¿Pero cómo vas a poner esa canción, pues? ¿Y tú también cuéntame que el dije Pasa el disco por atrás? Estamos en el siglo XXI, todo avanza No, 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 está mal De ahí te quejas porque uno te pega Tú sabes que el otro es así, es violento, es rabioso, es Está limpio, no se ensucia, ¿ya? Si se ensucia yo lo lavo, no te preocupes Toma Me cansé hoy El chico te ve a ti, no sé, se pone medio raro, nervioso, mira Pero si está con su enamorada, ¿cómo se va a poner nervioso? ¿Qué? ¿Ella es su enamorada? Sí, tu enamorada, ¿no, hija? No, es eso ¿No? ¿Nada? ¿Qué quieres decir? Tu perro Su mascota, su mascota Toma, hijo Está bien, bien cuidado, no hay rayado Revisa Ya me veo pagando 200 soles de lente Vamos, salud, mami Ya vamos a ser Karol G Karol G Yo voy a ser Anduel Anduel Tú vas a ser Yailin Ya, la destruye hogares Ya La que siempre te metes en relaciones donde no debes de meterte Ya, mejor dicho, tu vida real Ya, párate allá Claro, tú eres el terror de todas las mujeres casadas Oye, dice que tú sufrías por mí, pero yo ya no quería estar contigo Porque yo estaba con Yailin ¿Ya? Dice que yo te reclamaba Tú me reclamabas, mi amor, sapito, te extraño, bebé Yo no, ¿ya? Ya Ya Sí, te dije, y bailaba Ahí quédate tú Salud, mami Sí, te dije, y lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Y sin saber cómo te perdiste el tiempo Quédate bien porque lo menos ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que es pena de ti Ya que fui buena Y te fui con un rey Apagándome así Bata de dos pantalos Yo digo paquito No ni lo raspero Que ese momento Con lo que se atraviesa Ya lo suelo, muero Todavía te quiero No voy a ser sincero Todavía te amo Porque fue formando Volvándote para tú Y cómo no te salí Andas comiéndote otra Pero estás pensando en mí ¡Sí! Pero la que me engaña Si te fui sincero Nunca está mentir Tú y tú a mí Pero ya me tienen acto En las nubes de mí Todavía es panca rota Nunca fui tapo yo Y eso me oloró Pero ahora tengo otra Que me vas a abrir Tú sí me oloró Pero andamos de party Fumando Mary Pasando en Miami Con una baby Te sepa bien, mami Quítame, perdiste y te jodiste Te dedico con lo que te hiciste Bata Hice eso Fajar un pandoño pa' gente Y que te quita como de Pa' que te lo mudo Pero no sé si creen Y yo estoy teniendo Con la mamá y con la Eh, 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 eh No más Eh, 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 eh Pero síguelo bailando ¿Cuándo has visto que Pues no hay presupuesto No, no, sácate ¿Ah? Sácate Me saco la media Claro, eres una mujer despechada Ya, ya está bien Regreso a mi realidad Claro, pues Ya está Y sácate atrás también, pues Siento que estoy acompañada Así es, me voltea Parece la abeja maya Oye, no me cierres Ya estoy engordando Claro, pues es la buena vida La buena vida No te escuchan más Yo sé que me decías más No es como tú Y sé Solo se vivo Una vez Hay como me duele Dejarme de 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 Si eres mi vida Tu inspiración también Si eres mi vida Tu inspiración también Te juro que el amor Puede estar viviendo Por el mundo estoy quebrando Porque tú lloras Y me repetirás Por el mundo desconocido Por el mundo mal Este es para que te modifique Mastique, plague, plague, mastique Soy contigo Ya no ves eso Ni que me llores Ni me supliques No entendí Que eres cosa mía Que te critiquen Y me gustaron Y que perdón Que te sorprendí Que te amoré Y que te amoré ¿Qué te amoré? Que te amoré Esta es la que me duele Que te amoré Y yo no sé Que te amoré Que te amoré ¿Acaso así se baila la bachata? No, 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 chaval. Mejor vamos a bailar otra música. Otra música, ¿ok? Vamos a bailar un guayno. Un guayno. Un guayno, pues somos peruanos. Después el resto, ¿ya? Yarita, dice. Yarita. La chinita. Yo voy a ser chinita, dice, ¿ya? Chinita, semejante a Jojojo y mía. Chinita. No es mentira, mi concierto era esto. Señoras y señores, perdón, ustedes, acá está. Yarita, dice. Chicos, un grito, chicas. Hombre, es un silvino. Cabrón, es un grito. Hay varios cabrón por ahí. Hay dos, nomás hay, por tan escondido varios. Gracias. Creí en ti. Y lo vas a necesar. Pero dice. Tomina de siempre. Charita, yarita, lice. Charita, yarita, lice. Charita, yarita, lice. Charito. La chiquita de un amor Si tú te vas a morir Me costó la cena Si tú me dejas a morir Prefiero morirme Nosotros podemos vivirlo Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Porque quieres bajarme ¿Qué? ¿Te vas a quejar? Si vas a pegar, avisa para no aplaudir por la web Hace dos veces me está sonando mi oreja A ti duele Tú estás bueno y bien beta Pero no tienes chiquito Chiquito Ella no era así Ella no era así No sé por qué engordo Ella no era así ¿Ves cómo me logras? Ay, que mire me logran mi huevo chiquito Pero si tú eras mocho Yo soy macho Vamos a reggaetanear, papi Vamos a perrear, bebé Vamos a perrear Porque yo soy un perro de la selva Yo voy a ser tu gatita sandunguera Tú vas a ser mi llama sandunguera, bebé ¿Gatita? No, no, tú le llamas Venías escupiendo Tú venías No, yo voy a ser Becky G Becky G, tú serás vaca, G, mierda De mentira para hacer la música Vamos a perrear, bebé Yo venía de Puerto Rico, mi pana Yo era puertalicaña Ay, ay, escuchame de mierda Era reggaetonero, bebé No, no, era reggaetonero Estamos recontraactivados, mi pana Dice que yo me había fumado un kilo de mierda Yo, yo Tú me había fumado un kilo de mierda de burro Así es que quedaba alucinado, ¿ya? Tengo sueño otra vez Y apenas me desperté Vierdelo y son las diez Quiero acostarme otra vez Durmamos y soñamos Los flujos Trasnochamos mucho Hasta el amanecer ¿Qué aflojera tienes de pelado? ¿Qué aflojera tienes de pelado? Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Cierra la ventana Pásame la almohada Mi sueñera vive Para mi cultura Cama, yo quiero mi cama No quiero hacer nada Tengo el airecito y roncando Es que sea flojo Pero la cama me llama Ay, míralo Está bonito Qué guapo Ay, qué papacito Por mentirosa Se va a crecer la nariz Ya, díde que tú de verdad Eras bien machazo, ¿ya? Ahí está, machazo Díde que en el cielo En el cielo Tú eras como un halcón Halcón En el mar En el mar Tú eras un tiburón Tiribón Acá en la tierra En la tierra Eras un león León Y en mi cama En tu cama Eras maricón No quiero ser macho Un machazo, era Dicen que yo era Ozuna, ¿ya? Tú eras Ozuna Ozuna, era yo El negrito de los huecos claros Ojos claros, era Allá Acá, allá Ozuna Vé, quillí Ella que se ni sale La traición o el amor Tiene un par de amistades Pero no quiere relación ¿Dónde vas a besar? En sus ojos se ve la ilusión Pero yo amo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Baila, baila, baila Por la música Pa' que esto no pare Baila, baila Crack it down Crack it down Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y me gusta a mí El cuerpo no sale Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pégate a mí El cuerpo no sale Yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy No lo traes No, no, no No me trates de mirar Sé que tú tienes a joder Que a mí me quieres para mí Baby, bing, bing, bing Yo no quiero tu amor Es una bale, bale, bale Bing, bing, bing Yo no quiero jugar con tu amor A tanto, fiela, buena, la Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito Y ahora somos muy ricos Cuenta clarita, riquita Me tienes loquito Con esto Me da ganas de irme a mi tribu Y hacerle brujería A todos ustedes No van a hacer eso Es que me he hecho renegar Yo soy brujo Mi mamá es hechicera Mi papá es curandero De lo bravo, de lo bravo Así Te lo juro Yo le he dicho Que a él cuando me he hecho renegar Yo le he dicho Tú te vas a hacer el cabrón Y mira el cabrón se vuelve Ya Vamos, suélteme la pinta Suélteme la pinta Vamos a improvisar Un saludo muy especial Para el marido de mi mujer Improvisa Improvisa Vamos a improvisar Vamos a improvisar Vamos a improvisar Vamos a improvisar Él es de Brasil Él es brasileño Él es brasileño No es el pueblo de Colombia De Brasil No sé de dónde Pero él es Brasileiro Yo le digo muy delicioso Habla para mí ahora Yo le digo muy portugués Tú sabes que el Brasil Es muy grande Cabeza grande Cabeza grande Brazo grande Brazo grande Cerna grande Boca grande Huevo grande Tutu grande Tra, 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 tra tra, 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 tra Así, así ¿Por qué no te haces bien? Ya va Es que él no puede hacer así porque esta boda está te lo ron Pero te va a hacer Es la costumbre, pues, por más que yo quiero perrear adelante se va para atrás Ahórcale bien y ponle por acá Acá hay un hueco Métalo Luchito ya está entrenado ¿A dónde está entrenado? Claro, él ya sabe ¿No te creo? Claro, Lucho despierta No, todavía dice que quiere dormir Ah, quiere dormir Es que yo hablo con él Yo en las noches le pongo a conversar, a charlar Para no sentirme solo Ya está maestrado Él es mi fiel compañero Claro ¿De verdad? ¿Cómo me llamo yo? Lucho Luis Fernando Luis Fernando Claro Ya, te presento a Luchito Luis Fernando, Luchito Claro, él es mi mejor amigo A ver que me salude A ver, Luchito No Luchito No levantes Allá, allá Se va a amargar Está durmiendo, sí Es rebelde Yo le digo Cuando yo me pongo a short pequeñito O en falda Por favor No te muevas para nada No tiene que salir No, nada Señores, ustedes deciden ¿Quién lo hace de mujer? El charapa La milechi Entre ellos, ¿no va? Yo no No, no, no No, no, no Porque la gente me odia, mami Acá hay que ser parcial No, yo no lo voy a hacer No, todo el parcial No ¿Ves? Tu puta pedido acá en Lóvalo Yo me quiero ir ya No quiero venir ya Ya, calla La gente quiere ver tu p*** Me piden mi p*** con caracha Pero tienes que hacerle, pues, sapo La gente te pide Ay, yo, cuando cobro Se van a alargar ahí Es que, mira Mi leche ya está de mujer Se pone el vestido Parece mujer Y una mujer La quita Y yo le pongo vestido Yo parezco una germación El que baila, el que baila mejor, ¿ya? Ya, el que baila Ya, listo Ya, ya, ya Ser de música sensual, ¿ya? Ya, ya, ya Mira Mira, mira, mira Ser, señores Yo, yo No quiero ser Señoras y señores Señoras y señores La coñera también Porque ella no sabe Que tú todavía Me estás viendo Toda la historia ¿Qué fue? ¿Qué fue? Apá ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno llamado! ¿Qué estás haciendo? O sea, tú vienes de Iquitos A mordonearte acá Respeta al señor Está con su esposa ahí Con sus hijos ¿Qué va a hacer a su hijo Que le gusta la mostaza? Él me está llamando ¿Cómo le está llamando? ¿Te conoces, pues? Ay, quiero ver chucho con pelo, dice Oye, eso es lo que ha visto Señor, ¿de verdad quiere ver su Su chucho con pelo? Es decir, le ayuda Yo soy Lampiña Oye, oye Ya me estás enamorando También tú no te aguantas, ¿no? Estoy haciendo una broma ¿Ah? Ya vamos, sapo Ya vamos, sapo Ay, a mí le echi, me le echi Ay, eh Ya vamos, eh Para tu correo, mi base No te anotan, no sé Es que lo me dice Yo soy idiota Es mi lyoto Que te voy a necesitar Yo traje Qué te cajamos grande La bichota Y entre four No puse que muestra ladito Yo estoy buscando melo Si sabes que lloro Un ratito Y le tomo a beber Te juro que no cumplito Qué despertillando Que dormido Yo te tenia bonito Y aquí lo que quiera Todo el mundo Ya me puse entre también A Panamá Dura más de ves Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora no me he pensado No me he tan Y te voy a acumular ¿Y a quién también? ¿Por qué no te controlas, oye? Tú no le conoces al señor, oye. Señor, está transmitiendo en vivo. Páreme, carajo. Señor, avisa primero que está transmitiendo en vivo, hijo. ¿Cuántas personas? 5.000 personas. Ya se ganaron con mi lucho, ya. Señor, por favor, evítelo. Pongo un emoji, ya está. Un emoji, pongo ahí. Un pepino, por favor, ahí, ya. Para que no veas, pero la gente. Así nomás a Luchito me lo muestro, yo. ¿Qué le vas a hacer eso? Ya. Me dejé llevar por la canción. Cuando yo escucho la música, no sé, te juro que siento que se me abre y se me cierra. ¿Qué cosa se abre? ¿Ah? ¿Quién se abre? El chio, esto, pues, mira, como me queda chiquito, así. Ya, señores, ustedes han visto quién lo hace de mujer. Ven por acá, mi lucho. ¿Ok? Ustedes ya saben quién es, ya. Ey, no, 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 aquí no vengas a amenazar a la gente. ¿No te amenazan? No, el hecho que yo ya sea así tampoco, por ejemplo, ¿quién sabe que te pongas el vestido de, de, tú haces de mujer? Yo normal, pero tú eres más atrevida, pues. Es claro. Pero también lo puedo hacer de hombre, ¿qué pasa, papi? Ya, pero hoy, 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 contrólate. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar? Fernando. ¿Qué va a pasar, papi? Fernando, por favor, ya. Fernando. Ya, carajo. Fernando, estás de mi leche. Ya, pues. Ya, ya, ¿qué pasa? Sienta, hija. Caramba. ¿Así se pone orden? ¿Que tu hija es? Ay, ch. ¿Cuándo has embarazado por acá? Este perro no le interesa a nuestra vida. No, déjala ahí nomás, estás de estancia. Mira, mira, a ver, ya ves cuando te bebe. ¿Ah? Mira, a ver, ¿igualito lo tienes? No me hagas chiste. Ya, señores, ya vieron quién lo hizo. Así que vamos a ver. Ya, señores, ustedes saben, ¿ah? Ustedes van a elegir, ya. ¡Aplauso para Crespín! Claro, los justos. Ahí está. Ya ganaste. ¡Aplauso para Mirechi! La gente sabe quién es el c***o. No, no, ponte para acá porque acá hay más gente. No sea vivo, no sea vivo. El Crespín tiene que ganar. ¡Aplauso para Crespín! Bien, según ya ganaste. Claro, el agua de macho causa. ¿Qué pasa? Pues, pies, a pedo de batería. ¡Aplauso para Mirechi! ¿Ya ves? Ya perdiste, ya perdiste. Vamos, el vestido, el vestido. El vestido. El vestido. Pone ahí por ahí. Ya listo. Me pones una música para que se cambie la Mirechi. Una mamacita era, ¿sí, ah? ¡Claro, preciosa eres! ¡Claro! Chazuma ha venido preparada esta de acá. Dime. Yo siempre vengo preparada. ¡Ay, chiqui movió por ahí! Señores, yo no sé por qué me han elegido a mí. Si tienes tu marido, tu enamorado, por favor, agárralo. Porque yo, el vestido que me pongo, yo entro al personaje y completa. Personaje de Mirechi es atrevida, sensual y roba maridos. ¿Ok? Destruye maridos. Destruye hogares. ¿Para qué me eliges? Yo no sé. Guerra avisando a Matajete. Claro. Pero que me ponga un hombre, pues, un bebé. A ver. A mí me gusta que me pongan los bebés así. ¿Por qué se corre? ¿Por qué te dijo? Como si te voy a elegir a ti un feo de miércoles. Como si me hubiese querido. A ver, míralo. Mi perro es más lindo que tú todavía. A ver, acá, rapidito nomás. Mira. Papito lindo. Te puedes apoyar para... No, tampoco te voy a rogar, papi. Lindo, lindo, ¿no eres? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ah, 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 ah! Bebé, es de gorrita blanca, bebé. Bien. ¡Oye, bebé! ¿Qué pasa con la gente de Villa? Hijo, ¿eres celosa, mi amor? ¿Eres celosa? No, hijita, te estoy hablando, enferma. No, ellas se llaman Guillerma, sino que es su sobrenombre. Hijita, ¿eres celosa? Papito, para que me apoyes, solamente me vas a poner el vestido, nada más, ¿sí? Un aplausito para el muchacho. Así, así no pueden tener actitud. Hoy es el f*** de miércoles, como si es el f*** de miércoles, como si es el f*** de miércoles. ¡Uy! ¡Ceo! ¡No! ¡Ah! Hijita, más bien, bájate la gorra para que no te vean el rostro bien. Mordóndete el otro que no quiso también. ¡Este es belleza! ¡Caramba! ¡Este es guapito! ¡Ceo de miércoles! Bebé, tranquilo, tranquilo. ¿Primera vez en televisión? Primera vez. No te preocupes. Pues déjame decirte que estás en fábrica de sueños. ¿Qué tenemos, Luis Enrique? ¡Luis Enrique! No hay ni para tragar, estás pidiendo. Eh, no, discúlpame, me he equivocado de programa. Hijita, escúchame, tranquilo. ¿Ella está enamorada? Sí. ¿Cuánto tiempo cuesta enamorada? Cuatro meses. Hijito, no te muevas, te pica el culo que te tiene. Estás así firme como yo, estás así. Tranquilo, hijo, tranquilo. Saltando, saltando, papi, saltando como el ejército. ¡Carajo! ¿Cómo lo tengo dominado? Bien, ¿y tú no tienes dominado, hija? Yo soy así, entreno así a mis mascotas. Escúchame, bebé. Yo voy a venir de allá de fondo. Coqueta, sexy. Nunca te voy a dejar de mirar. Cuando yo llego acá, voy a hacer un chasquiro. ¡Chas! Eso significa que me tienes que poner el vestido. No me quites el top porque se va a caer mi media. Y vergüenza va a ser para mí. Se van a ganar con mis limones. ¿Está bien? Si lo haces bien, hijito, te voy a dar tu premio. He venido regalona el día de hoy. Regalona en el sentido de que le voy a dar el premio. Nos vamos a ir acá a comer a Kikos. ¿Qué tal? ¿Te parece o no? Muy bien. Pero si lo haces bien. Listo, mi leche. Ya sabes, ¿eh? Como si estarías cambiándole a tu señora. ¿Ya? Tú sabes que de vez en cuando un antojo, pues, hijo. ¿Ya? Listo. Ahora sí. ¡Suéltale la música, DJ! ¡Eso! ¡Mira con las palmas, señor! ¡Mira con las palmas! ¡Mira con las palmas! ¡Mira con las palmas! ¡Mira con las palmas! Estaba loca por buscarte, que hasta lo que siento yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerme lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, porque así me quedo yo. ¿Y a qué hora chucha vas a poner el vestido, wey? Como tonto, como cojito, estoy acá. Ahí es el momento. Te dije un chasquero y ahí tenías que ponerme el vestido, hijo. Por favor, no me vas a renegar. Ya, otra vez, retrocedemos, disco. Voltea, voltea. Yo creo que porque está mirando a su señora. ¿Dónde? ¿Hay una sabana ahí para taparle? No, 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 tranquila. No eres celosa, ¿no, hija? No, no. ¿Tú crees que me puedes ir a comprar tu ron en San Juan de Miraflores? Muy celosa. Ya, de nuevo. ¡Listo! ¡Vamos, suéltate! Ahí. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Apaga, hijo! ¿No ves que tengo una tremenda manzana acá? ¿Sabes? ¿Sabes lo que me está diciendo? Bien malo eres, ¿no? Mi leche no es tu vestido, creo. No te entra. Tus hombros se han anchao. Hijo, la construcción está fuerte, fe. Tienes que entender. Así, mira. Tienes que poner. Agárramela. Así, mira. A ver. Uno tiene que ser hábil, hijo. En la vida tienes que ser hábil. Mira, a ver. ¡Claro! ¡Vamos! 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 Señores, quiero recalcar que esta es mi correa. No vayan a pensar que... Va a decir que Lucho está levantando. No, no. Es mi corre... ¡Señora, basta! ¿Qué tiene? ¡Tan risas! ¡Tan droga que tiene la señora! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Ahí no va! ¡Listo, mi leche! ¿Me pongo en los tacos? ¡Claro! ¡Que se pongan los tacos! ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! ¡Tiene que ser completa, pues! ¡Ah! ¡Tiempo que no me pongo para trabajar! ¡Apúrate! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah, no! Ok. Esto es pedido. ¿Que se saque el short? ¡Sí! ¿Pues me ha visto una mujer así, sí o no? ¡Con vestido y con short! ¡No, pues! Ya. Vilechi, la gente te pide. ¿Por qué quieres? ¿Que se saque el short? ¡Apúrate! Eso te dice público. ¡Ah! ¡Que dice el público! ¡Señores! ¡Que se saque el short, mi leche! ¡Sí! Después de tiempo, oye, que voy a trabajar con tacos. Sí, después de tiempo, ¿no? Sí, ya, ya. ¿Que? ¿Me saco el short? ¡Sí! ¡Muchazo! ¡Ah, que fuego se ve! Por mí, mira por acá. Pero es un pipilín eso. ¡Bueno! Si, yo no sé que todo muerto, está solamente la protería. Esas chicas malas, todas las caras, y los piricales. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para, para! ¡Chicos, un silbido! ¡Un grito! ¡Un grito de los mostaceros! Chiquitos de mostaceros, ¿no? ¡Ya listo! Ahora sí, ya estás ya de mujer. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¿Qué pasa? Te lo juro que me entró un aire riquísimo, oye. Con razón a mujeres les gusta ese vestido, ¿no? ¡Sí! ¡Luchito está feliz ahorita! ¡Está fresco! ¡Está refrescándose! Mira, Breñaño. Vamos a hacer la telenovela Mi Amor, el Huachimán. ¡Está bien! Tú eras Cristian Domínguez, el hoyuquito, aunque tú tenías nabo. ¿Está bien? ¿Ya? Cristiano, tú eras Cristian Domínguez, Mi Amor, el Huachimán. Y yo... ¿Está bien? Tú eras Catalina, y él era Sistema de Arrastre. ¿Está bien? Catalina. ¡Claro! ¡Claro! ¡Pega la telenovela! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está! ¿Lo tienes? ¡Ahí! ¡Escúchame! Aquí la actuación, tienes que hacerlo bien. Él va a narrar la actuación. Simplemente nosotros tenemos que fluir. Si él dice, el chico, lanza el beso, tú tienes que actuar con el beso. Si el chico dice, avancen, se acercan, tenemos que hacerlo en cámara lenta. En lento, por favor, para que todos vean... ¡Claro! ¿Ok? ¿Me entendiste, hijo? ¡Muy bien! ¿Todo bien, no? ¿Dónde está tu floquita? ¿Todo bien, no mami? Todo bien, perfecto. Mami, préstame la carterita, para que vaya con mi outfit. Sí. Ya, además somos hermanas, ya. Ya, ya dicen mis hermanas y socias. Pues socias son. Sí. Es su señora. ¿Ya está? Ya está. ¡Ahora sí! ¡Qué lindo! Vas a tener dos mujeres, ve. ¡Claro! Un antojo, y mira por allá, ve. ¡Claro! ¡Pues! ¡Listo! ¡Ya, a ver! Tú vas a mirar por ese lado de allá. Tú mira por allá. ¡Listo! Cuando suena, vas a voltear de esta manera, mira cuando suena la música. En cámara lenta. Está la telenovela. Acá, mira, ve. Tú ves la telenovela. Se abraza, se besan, y no pasa nada. Todo es show. ¿Sí o no? Igualito vas a hacer acá. Te volteas así en cámara lenta. Así. Y le saludas. Ahí ven. Le saludas así, ve. ¡Claro! Y tienes que hacerla así, ve. Como si fuera una mamacita. Y así, ve. Mira, mira, mira. ¿Está bien? Y ella también, pues, se va a sentir, bueno, así, ¿ah? Me coqueteas tú también. ¿Listo? Como te gusta, pues. Ya, listo. Pero acá tiene que haber, mi leche, una persona que diga luces, cámara y acción. Para que pueda rodar bien la telenovela, pues. Ay, 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 ay. A ver, vamos a ver. Pero que sea fuerte. Ya, hijo, el de porra blanca, ya que no, que hizo salir. Luces, ¿puedes o no? Ya, a ver, grita fuerte. Luces. No, pe. Más. Como macho, varón, no dir causa. No me excepciones. Luces. Ay, no, que roche, que roche. Ay, no. Luces. El de polo blanco. Papi, demuéstrame. El que se busca solo. Tú, hijo. Ay, cuando tengo ahí cosas así más chiquitas. El de rojo, el de rojo, el de rojo, mi leche. El de rojo, el de rojo. Vamos. Acá. Vamos, ñaño. Vamos, ñaño. Luces. Más fuerte, más fuerte. Luces. Luces. El de blanco. Cámara. Por qué se... Por eso cojudos salen a la calle, ¿no? Por eso pues te roban. Ya no le voy a decir nada, ya mejor. Luces. El de atrás, papi. Cámara, ¿puedes decir? Cámara. No, pe. Más. Cámara. Papi, más fuerte. Cámara. Ay, no puedo creer. Le digo fuerte. Cámara. Papi, cuando te dicen cámara. Cámara. No puedo creer que yo te gane a ti. A ver, cámara. Cámara. Amiga, meten el dedo por atrás a ti, por favor. No, no, no. Otra persona más fuerte. A ver, acá. Gordito, ni moreno, caraja. Cámara. Más fuerte. Cámara. Cámara. Se le está yendo el oxígeno también ya. Ah, no. Aquí sí. Acción. Gordito. Tú tienes bastante aire. O sea que sí vas a decir fuerte. Acción. Acá. Acción. Más fuerte, más fuerte. Acción. No, pero hay que meterle un poquito más de drama. Acción. Acción. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver ya. Una ensalada. En 3, 2, 1, va. Cámara. Cámara. Primero, luces. Luz. Jajaja. ¿Cómo ocurre? O sea que ya te lanzaste esa cámara ya. Y Tobiano, orgulloso. Cámara. Bien papi, pero tiene una actitud. Bien, bien. Primero, luces. ¿Dónde es la cámara? Cámara. Cámara y acción. Atento, ah. Por favor. 3, 2, 1, va. Luces. Cámara. Acción. No, 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 no. Tienes que ponerle ese acento norteamericano. Escúchame. Acción. Nada más. ¿Está bien? Llamamos, por favor. Pero más fuerte, más fuerte, ¿ya? 3, 2, 1, va. Luces. Cámara. Acción. Ay, ay, ya claro. Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora tenemos que decir, toma uno y empezamos con la novela, papi. Pero ahí, en el centro. Ahí, porque vamos a ir a la línea. Tenemos que estar alineados. Ya. Alguien quiere decir, toma uno. Toma uno. El del pueblo negrito, toma uno, papi. No quiere. El de allá, mi gordito. Toma uno. Pero más fuerte, papi. Negrito, no me va a quedar mal, mi gordito. Más fuerte. Toma uno. Toma uno. El negro. Mira, muy bien. Ah, ah. Eso me importa, carajo. Es que tiene aire. Claro. Tiene aire. Toma uno. Claro. Ya, ya. A ver, vamos a ver qué tal. Un previo ensayo. Ok, gordito. Contigo terminamos. 3, 2, 1, va. Luces. Mámaras. Acción. Toma uno. Toma uno. Pero más fuerte, papi. Mira, todo va acá y tú lo estás desplando. Ay, señales. ¿Cómo tiene que decir? A mí, a mí dime, a ver. A ver, tome. ¡A ver, vamos! ¡Oye, luces! Luces. Acción. Toma uno. Claro. ¿Te das cuenta? ¡Claro! ¿Te das cuenta, gordito? ¿Cómo te gana ahí, no? Yo, mira, no tengo oxígeno, pero ¿cómo grito? El que tiene gases acumulados. Ay, Dios. Una oportunidad más, gordito. Por favor, no me agarres legal. A la cuenta de trenos. Uno va. Luces. Acción. Toma uno. Toma este. Ese. ¡Ay! Ahora sí, ahí empezamos. El gordito. Ya sabía, ya sabía. Ya está. Vamos. Ahora sí, empezamos con la novelita. Vamos. Con la telenovela. Esta es la telenovela. Mi amor, el watchman. ¡Listo! Ya sabes, tiene que hacerlo bien, ¿ya? Ya, tu señor está allá, ¿no? Ya sabes, mira. Y está grabando, ve. Se presta para la pende... ¿Te das cuenta? ¡Claro! ¡Ahí vamos! Catalina y Cristian Domínguez, lentamente, se van a comenzar a mirarle. Aquí la mía, ¿cuál vas a volver? ¡Cristian Domínguez! No comienza. ¡Ah! ¡Se está! Pero a mí, mira, así de mí, mira. Tienes que hacer algo más atrevido, así de. Tienes que decirlo, mamacito, ¿verdad? De nuevo, de nuevo. Vamos. Comienza a volcar lentamente. Cristian Domínguez comienza. ¡Y me responde, Catalina! Y comienza a lanzar el primer beso volado de Cristian Domínguez. ¡Muy fuerte! ¡En cámara lenta! ¡Vamos! Que no he sido tan feliz. Que solo vivo por ti. Amor primero. Tu eres tu amor. Y se comienza a poner en el pecho, en el corazón. Que ya no puedo estar sin ti. Aunque te vayas de mí. Amor primero. Tu eres tu amor. ¡Pone en el corazón! ¡No le pongas ahí! Lázalo otro beso. Que no he sido tan feliz. Que solo vivo por ti. Amor primero. Tú eres hoy mi estrella. Que ya no puedo estar sin ti. Nunca te vayas de mí. Catalina le responde también con el beso volado. ¡Shhh! 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 Y se le pone. ¡Shhh! ¡Shhh! ¡En el corazón! ¡No! ¡De nuevo al lanzar! ¡De nuevo al lanzar! ¡De nuevo al lanzar! Repite, repite. ¡Shhh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lanzan el beso? ¡Ya yo al lanzar! ¡Lanzan cerrando ya! ¡Carambas! ¡Yo soy productor! ¿Y el corazón? ¡Ahí está! ¡Ah! Comienzan a avanzar, a encontrarse... ¡Lentamente! ¡Lentamente! ¡Lento! ¡Lento! Esa mirada que se me deja dar. Escucho el viento caminar. ¡Lento! 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 Catalina en estos instantes le comienza a agarrar la mano apenas. ¡Lento! 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 Le dice, me gustas mucho. Y también me corresponde también Cristian Domingas y también... Me gusta a quien que le hiciera tampoco así. ¡Que tú eres hoy mi asunto! ¡Lento! ¡Le dice en el oído! Que rico hueles Catalina. Y él ya le responde... ¡Corte! 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 ¡Productor! ¡Yo estoy hablando y... ¡Pero yo estoy diciendo que te está hablando que rico hueles! ¡Yo estoy hablandole a él! ¡Y él recién me va a hablar a mí! ¡Ya, ya, ya! Listo, corten, corten y listo ahí vamos. No me voy a renegar, ven amor, todo tiene la culpa. El productor está dañado. Tranquilo, por favor, tiembla la mano, hijo. ¿Ya listo? Ahora sí. Está frío. Está muriendo, creo, ¿verdad? ¡Caramba, está nervioso! Yo sé, ya. Ahora sí. Cristina Domínguez, música. Cristina Domínguez. Le dice en el oído. ¿Espera todavía? Tranquilo. Estás grabando todo, ¿no, hija? Más tarde te vas a sacar en la miércoles. No, ella está grabando para que te muestren pruebas. Cristina Domínguez le dice en el oído. Qué rico hueles, Catalina. Y Catalina le responde. No es perfume, me he tirado un pedo. Cristina Domínguez le dice en el oído. ¿Tienes papel? Catalina le responde. Cabe de miedo. Y ahí se comienzan a encontrarse para darse el primer beso. El cámara lenta. Y el peor beso viene así. Corte, corte, corte. Explícale. Corte, corte. Hijito, escúchame. No te voy a besar de verdad. Tranquilo. Está así y mirándole a su novia. Hijo, no. Aquí es actuación. Uno hay que ser profesional. ¿Ok? Simplemente nos vamos a acercar así. Pero ponte la gorrita para atrás. Porque vamos a chocar. Simplemente vamos. Ahí vamos a quedar. Ven, no te voy a besar. Yo no beso. Así, mira. Señores. No te voy a besar. Tranquilo. Como ahí se prestan para huevarse, ¿no? Está sudando frío. ¿Qué es de pata? ¿Ves? Tocase su mano. Chávez su mano. Este está muerto y en vivo. Va a poner el dedo nomás. Nada más. ¿Ok? Nada más. ¿Listo? Sí, dice así. Lenta negra para que se vea la primera vez. La manita le dice. Corte. Corte. Tu boca. Eso. Mamacita de mamacitas. Estaba loca por suerte. Estaba loca por suerte. Tanto necesito yo. Toda la voy a quedarte. V trabajar y me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hace que lo rico yo. Toda la voy a quedarte. Ay, papi. Tengo contando con nadie porque no me estoy bien vela. Te voy a trabajar, es que no me estoy bien. Tengo un pozo porque no me quita. Esa es la que te necesita una mamá. ay qué rico como me pones con ti heladito ay qué rico ese besito ay bendito que te traigo estaba loca por probarte todo lo que siento yo todo lo puedo quedarte porque si me quedas doyito estaba loca por pasarte me siento el bollito yo todo lo puedo quedarte uff que chimo más de maldi sin maldi no hay perrao ella va a ser mujer o pingüino bonito pues brother no me hagas quedar mal somos viquitos ya que se saque el pantalón no acá todos que se saque que se saque que se saque que se saque mueres oye tu estas de mujer miércoles tu estas de mujer miércoles tu estas de mujer ah no pero te falta algo ah no pero te falta algo tu vincha una vinchita que me prestes por favor soy mujer pelada no hay una vinchita una vinchita una vinchita una vinchita quien hay con la vinchita todo para tregar mañana que paran una coj***a y ahora si se prestan para la hu***a Señor, una carterita ahora para tapar acá. Tú sabes que las mujeres se ponen acá una carterita, pero yo quiero para tapar este bulto. Una carterita que me presten, por favor, para evitar. Una carterita. Allá. ¿Dónde? Una carterita. Una señora. Una carterita, pero tiene que llegar. Ya, sí llega. A ver, pa. ¿Alguien más que tiene que arreglar su cosa? Nada más, ¿no? Ya. Ya estoy ya. Una mamacita, ya sea preciosa, ¿ya? Ahora, ahora te falta a ti. No, no, yo no. No, 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 total. No. La milacha ya está cambiada. Yo ya estoy cambiado. Ahora te falta a ti. Pero la gente no quiere. La gente sabe que eres chivo. A toco, toco. Que se cambia, ¿ves? Sí. Vamos a hacer un show bonito para que se acuerden de ustedes de Crespi. ¿Ya? Para que se acuerden de ustedes. Suena, DJ. Una música bonita. Lo que te digo es que un vacío se llaman con otra persona que me conté. Es como tapar un área que maquillaje no se ve, pero se lo senté. Ya, escúchame. Te vas a poner el vestido y luego te pones el taco. Ahí está. Listo. Claro. Mi paisano, mi paisano me va a ponerme, ¿ya? Mi paisano, mi paisano. Ahí entra un aire de vino. Mi paisano. Tú no vas a querer mapearme, dañado, ¿eh? No, yo le hablo así a él porque esa palabra entiende. Él entiende, ¿ves? Estoy diciendo, cuidado, va a querer mostasearme. Suelta, suelta, suelta. Al toque, toque. Al toque. Me haces quedar mal. Allá, rey. No te preocupes lo que no aportes Me cambia mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me lo tratan los shock No partí en el pasaporte No maturas dicen los reportes Ahora tú te lo acuerdas Y sé que no estás así Pero me digas que yo soy yo tal Y el bello que te voy a encontrar Y que te quedo grande en la bicheta No me te fue Después que muy trabido Me alíbe Me alíbe ese bello 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 Yo sé que mi paisano Tiene los bolsos de aliente Toma, toma, toma Sáquate el choral Toque, toque nomás La gente ya sabe Ya que nosotros Si no ganamos plata Nos vamos a putar Ahí en la esquina Todavía no ha llegado nadie Estamos primero En la esquina ¿A dónde voy a ir a postir? En la esquina Arriba están las chamas No, pero ahí la plaza está baja No, no Arriba están más ricas Cobran 80, 70 Nosotras ahí nomás cobramos 3.50 No cobrarás así Yo cobro 70 euros Hay hombre que me prueba No me deja ¿Qué? ¿Como la miel de abeja dice? Ay, cuando me prueba Ay, Dios mío Yo soy como el chulo A mí me prueba No me deja Pero tú cómo escondes Tú cómo escondes tu bello ¿Cómo le escondes? A ver, mira, mira Yo no puedo, mira Yo no puedo Cuando tú miras No sé A nada, mira A ver Papa Chupi, papa Mira, se golpea Ni cambio yo no puedo Pero escucha Es como el tamalito Agarra Y acá atrás jala Así O sea, yo aquí Tiene hoja Para envolverlo acá Hoja Hay un fan Pero por ahí hay un montón Ayer mira, hay hojas Hay hojas, te veo Ya chula Anitta, ¿tú qué haces fan? Ven Ya está Y ahora sí Es que tú eres chupi Ponte, ponte, ponte Al toque, toque Al toque Al toque, miércoles No quieres venir de Iquitos A por acá A Villa Salvador De tan lejos viene a ser De tan lejos viene a ser De acá Si acá hay como miércoles Se habla Por ahí están los caras Mejor estoy Ay, qué Suéltale, DJ Ya, ahora estoy agitando Hacer esta huella Me está gustando Ya, qué razón me he separado Concha Verdad Hacer esta huella Siente que atrás Se abre Se cierra Ja, ja, ja Como una estupida mierda Te ríes Verdad No sé Hacer esta huella No sé, hermano Ah, ahí está Eh, pero Escucha Me estaba Suéltate el pelo 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 Ah, no Tú eres otra cosa Y así con ese pelo Aparece el machín De asumare vos Vamos a hacer asumare 4 Ya, ya listo Ven acá Diga Ven acá Para comer fruta Ay, que yo no sé Cambie ya Ya ni borracha Oye, mi hijita Vamos para la discoteca Yo no, eh Este c*** Yo no Yo no, eh Nosotros les vemos A todos los días Yo prefiero Ahorrar Niño, niño, niño Siéntase, mi amor Vamos a bailar Siéntase un poquito más allá Ya, hijita Siéntase un poquito más allá Ya, vamos, vamos, vamos Se vienen los cambios Ya, se vienen los cambios También Toma, mi hijita Ven ¿Por qué me haces poner Vestido ahí? Ya, vamos Ahora sí Ya listo Ahora sí Cada una tiene que buscar su novio ¿Qué? Su enamorado ¿Has enamorado? Sí, así que busquen Ay, no Ojalá que hayan venido los guapos Los feos, por favor, se pueden esconder Solamente voy a ver a los guapos Los feos, sí Le tiro piedra Por si acá Yo lo hincó el ojo Si es feo Oye ¿Qué? Mío No, no, no Espérate, espérate Yo te conozco Para que veas Feita, pero tengo buen gusto Cojudo Mira, cuando era hombre Ella era mi mujer Ahora que soy mujer Soy yo Mi pelado Me sacaste la vuelta O sea, me fuiste Tres meses Dos meses Espérate Estoy hablando contigo Desgraciado No importa Sí, ahorita voy a escoger Otra Pasa ahí Están peleando por marido Carajo Cojuda Este hombre es mío Por la huella Yo no estoy invirtiendo En su bella De lente, de lente Venga Toco junto Harry Potter, Harry Potter Pírate a mujer Sin p*** Toma Yo me voy a bailar Acá aparte Acá aparte Ven, Harry Potter No es Harry Potter Su p*** Harry, ven Las feas Las feas Tienen gusto Y salen más rápido No, mira Vas a ver Yo soy rapidita Nomás Sí, amigo ¿Qué estás grabando? No, no, no Tú no Está feíto Yo quiero algo guapo Pues papá Sí Oni Ya lo viste No te vayas No te vayas Porque yo te voy a seguir Vamos Rapidito papi ¿Puedes apoyarme? Ahí en el espectáculo Yo quiero que me soche Ya Bien Gracias Ven hijo, ven Deja tus cositas No te voy a faltar Yo ya escogí al chico Ya Yo quiero un venezolano Quiero que me descuartice Un veneco por ahí Ahí al costado del muchachito A mí me falta uno Ah, yo no sé ¿Dónde? A ver Es tu paisano, ven ¿Quién es mi paisano? Ven, ven, ven Ay, no Yo ya me cansado de los charapas Pero escúchame, acá pues ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Bé, bé, bé, bé! Ven, ven, papi, ven También es niquito También es niquito Otro maperillo Esa Vamos, pulita Ahí está Alamba, tremendo mastitudo Se parece a mi espalda Ya, ya está Oye, siéntate bonito ¿Qué tiene? Mira que escuchase ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así, tonto? ¿Ah? Ah, chichita pues eres, ¿no? Ya, escúchame Tienen que elegir Ya Cada uno va a elegir No es porque ustedes ya lo han sacado No, no, para nada Acá Él tiene ¿Ah? ¿Qué? ¿A qué? Al de blanco No, no, no Acá No, no, no Cada uno va a elegir No, aquí no hay Es un privilegio Mira, nosotros estamos rechias Pero mira tú Afeítate, cojuda Afeítate Yo soy raza velluda Mi papá le dicen El hombre lobo ¿Sí o no? Ya Tú primero ¿Cuál de las tres Bonitas Horrible Quieres que sea tu Tu novia? Tu chica De baile De baile De baile Dime Ay, su máquina Tu c*** tiene poder, hija Ya, yo bailo con mi Con mi manguera Al otro le está rompiendo Al de blanco, hijo Al de blanco Con quien de las Ya bueno Yo ya no, pues no Con quien de las tres Puedes bailar Con la zapa Dice Zapa No sabes lo que te va a hacer Un mal Ya yo me quedo con mi paisano Huevo caliente Claro Quiero que besas Coche mi vientre Ya, entonces pónganse Pónganse en sus lugares Ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, ven Te molesta contigo Tres meses me voy Y ya me cambiaste Por la zapa Está bien Que te haga feliz, pues Pero él no te va a hacer Feliz como yo ¿No te acuerdas, Juan? ¿Cuánto hicimos el amor Dos veces? Juan ¿Te acuerdas cuando me ¡Oh! En tu edad Por más, por más Que me hagas eso No voy a recaer No Yo soy Fuerte, fuerte, fuerte Mi leche Ay, pero atentación No, no Ah, güey Porque se va a acercar ¿Qué dijo? ¿La mil leche cayó? Cruza tu pierna Yo sí puedo cruzar la pierna Ya, dama No te estorbas ¿No le estás Asfixiando? Ah, escúchalo Ya lo horqué Ya hace rato Ya Ya Ay, provecho con tu Pucharata Mira, ese cuarpón Así Ay, Dios mío Uy, no ¿Qué te iba a hacer? Si su brazo es así Ay, cómo será Igualito Igual que una tortuga La cabeza Él entiende Igual que un matamata Ya Mira pues esa Mira pues esa Sopra Tú nomás Trabaja ahí Yo sabré Para qué vengo Te van a estar mirando Te pones aquí ¿Y a nosotros qué? Listo Suéltale Escúchalo Espera que baile un ratito Todavía ni bailo Tan rápido ¿Quieres que me duela? Suéltale Escúchalo Escúchalo Pero mía No deja de baile Arrechito Puede ser ¿No? Escúchalo Ay, cómo me duele De cambio Amar Ay, cómo me duele De cambio Amar Amar Así se va a ganar Lo que se hace Esa Se queda en casa Siempre y no Abre No, no Escúchame Espera, espera Su coca es caído Mi marido ya se va Porque dice que tiene que ir a can... Sí Vive lejos No, no, no Yo no me voy a quedar sola Espera, espera Pues sea No se va, dice Porque yo tiene que ir a estudiar A la universidad Es de eso un chico Estudia A ver por acá Los colágenos No, los peritos se escondan O sea ¿Qué puede ser? Estábamos hasta la hueva Mire, chico Mi paisano Mi paisano ¿Quién? Ese chavo erótico No está bien Ya, que chico Nada Claro Entre chavo Y marchito ¿Saben? Puchara Los hijos salen quiz Vamos a hacer una combinación Párate el costado en blanco ¿Ya? Pero con todo Chavo Vamos a ver secciones Nosotros somos el mal Este chavo evoluciona A ver Este chavo Ay, como me duele de carne Amarte Ay, como me duele de carne Mujer barbota Ay, como me duele de carne Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. ¿Cuántas veces estás tocando? No se toca, no se abre. ¿Qué quieres? Ven, saca. Ay, Dios. A pescado vuelvo. Ahora sí te toca. ¿Dónde está la zapa? Zapa, te toca a ti. Con mi traicionero. Bocona. Nunca más te quiero volver a ver. Te lo digo. Listo. Tú eras un pata. Achorado. ¿Ya? Delincuente, palomilla. ¿Ya? ¿Está bien? ¡Zafa! Hijo de... Yo te he hecho reír, chora. Voy a darte dos tales, ¿ya? Acá Zafa no entiende qué es Zafa. Una gran... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esa! ¡Esta pincha tiene muelita, mía! Ya. Sálvese. ¡Despacio! ¡Ya listo! Tito, me haces doler, yo te saco la p***. ¡Ay! Tito, le rompes el p***. Ya, despacitito. ¡Ya sabes, ah! Tito, si le hace bien, te da mi c***ito. ¡Ya, oye! ¡Tito, no! ¡Si le rompé! ¿En qué momento él ha pateado mía? ¿En qué momento me ha pateado? Él ha venido, me ha hecho así, así. Ahí tienes que golpearme Pelón, cabezo y coco Mírame, las patadas entran Aunque sea el último, pero mira, mira, mira Así de, tiene que sonar Golpea, no es tu espalda Pega, mira, así de Así que suene Y el machete tiene que estar guardado atrás Y tú ladrón, eres delincuente Eres vago, lacra Ya, tienes que guardar Tú eres un, tú eres sicario de los sicarios Cuando no tenías para machete Estaba puyo Eran sicarios Eran de los más peligrosos De Pia Salvador Tito, por favor, Tito, por favor Sentele, DJ ¡Para! ¡Para! No, no pasa nada Puedes hacer lo mejor Cuando has visto un ratero Saca su machete Se cae ¡Achórate, ve más! ¡Golpéame y me es tu espalda! Tito, por favor ¿Ya? A ver, ponte ahí Vas a ver cómo son los machacuris Machacuris le llamamos allá ¡Valeante! ¡Palomía! ¿Ya? Pon en tu hueco de atrás Es ahí Ha chorado Oye, este chato evoluciona Super Saiyan ¡Claro! ¡Echátele, suéltale! ¡Echátele, chato! ¡Suéltale! ¡Ay, ay, ay, ay! Me estás haciéndome quedar mal ¡Mierda! Tú eres maliado Tú, amiga Bailamos Tú eres un patachorado Tú no preguntabas Que si tú, amiga Bailamos ¡No! De frente golpeabas ¡Pah! De nuevo ¡Pah! ¿Por qué te mueves? ¡Pah! De acá le jalan en su pelo ¡Pah! Un patadón ¡Pah! Yo ya estoy asustado ¡Pah! ¡Suéltale! ¡Pah! Más o menos Más o menos Bueno A ti, caballero Te ha tocado la milet Lo que más querías ¿Está bien? ¿Ya? Te he prestado a mi enamorado ¿Ok? Te he prestado Porque Tito es mío No, no, no Yo prefiero bailar con mi Stuart Te lo juro No, no, no Yo estoy molesta con él Pero ya, bueno Ya sí me tocó ¿Qué voy a bailar con él? Una bachada ¿Qué? ¡Perreo! ¿Un perreo? ¡Perreo! ¿Pero por qué a mí ese parte? ¿Por qué te gusta que te perreen? Ya, yo normal Pero Así vas a venir ¿Qué quieres? Explícale que el perreo es perreo Claro Mira, el perreo Entra de todo, mi hermano Mira, escucha Vienes así, ve Oye, mi leche Mira lo que te voy a perrear Así le haces Estoy como un perro alunao Escucha, te está moviendo Vienes así, ve Mira Vienes acá Y está Quédale, enfrente Le volteas acá Y que venga acá encima Le perreas ¿Está bien? Le das Le das Le das diez vueltas A ver, a cien vueltas mejor ¿Está bien? Ya, amigo Tito Por favor Guarda esa energía Mira para mí Mira que yo te he sacado Una gran puta Suerte Suerte, DJ ¿Qué me va a hacer? Ponte pa'l baile Y cierre con tus notas Mira, ponte en cuatro Y como rebotas Ponte pa'l baile Y cierre con tus notas Mira, ponte en cuatro Y como rebotas Vuelta a la casa De vuelta al barrio Oye, ponte el play Con el día y el día Tú sabes Y como rebotas ¡Vamos! 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 Te vas a dormir con las tres Cojuda, tú Te quitamos, oye Ese hueco es eléctrico Dios mío Si salgo embarazada Es tuyo, cojudo Ay, Dios mío Clarita sentido, oye La otra va a caer en mi encima Es tu baile, ¿no? Yo no me he caído ¿Tú no te has caído? No, yo me he caído Alerdo que me he dicho acá Tu libreto para la casa en la comedia Es un marecaído Y mierda de perro Entonces Que Dios no huele No sé si hueles tú Ya, sí Ahora los tres no perrean Los tres ¡Vamos, Carupín! Los tres Los tres, ¿ah? ¿Ya? Cada uno con su pareja ¡Senta! No puedes ir despacio Huele a ca... ¿Verdad? Ya Ahora sí, los tres, ¿ah? Los tres No van a perrear Mejor dicho Ya, a los tres A los tres, ¿ya? Ya, los tres A los tres No van a perrear, ¿ah? Sean sádicos ¿Está bien? Ya vamos Crespín ¿Qué? Te contaré Que hueles a ca... Muy bien Está bien, car... Qué lindo ¿Me lo puedo llevar a mi casa? En bolsita, ponme Muy bien Tú también, ch... Va acá Muy bien Ñaña Bien bonitillo es tu cuerpo Choque bruto, mía A ver A la voy Uy, chapagazo Me matas, mierda Y ahora sí Vamos, Crespín Vamos ¿Por qué te enfríes, hobby? Ven por acá Ya Me sueltas eso mismo No van a perrear los tres Venga, ch... Yo quiero que saques el foie ¡Tua! 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 ¡